No le gusta mi cara en la parola de la tuya, esa noche me está dando maritarme Por eso te cagas cuando yo duermo, por eso te escapo solo para nada Y le gusta mi fruta, es pura loca al verme, yo no le invito a shampoo, le invito a un verne Y nos pegamos hasta el viernes